Este fin de semana, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT 2024, se tienen contempladas ya varias actividades en San Cristóbal de las Casas. La cita será en las inmediaciones de la unidad administrativa este domingo 16 de junio a las 10 de la mañana. La marcha está enmarcada con una serie de eventos performáticos, políticos. Nosotros insistimos que no solo es el orgullo, sino también el ser es resistir, el salir a las calles a reclamar nuestra visibilidad, el derecho a existir, no hay nada que curar. Entonces, eso nos convoca el dominio. Se llama Vivas, Libras y Rebeldes, es nuestra consigna. Al final del día, con el objetivo de hacer visible la homofobia, la violencia y todos estos discursos que se han surgido, además, no solo dentro de este mes, porque ha hecho, ¿sabes? Algo muy particular es que en el mes de junio la homofobia despunta en muchas formas. Estos eventos se están gestando desde hace varios meses y son convocados por una asamblea, la cual se constituye de diferentes personas y colectivos LGBT. Son alrededor de seis proyectos que conforman como a 60 personas que participan activamente. De ahí hacemos un llamado a la sociedad civil y a todos los aliados, aliadas, aliades que quieran participar. Así que, pues, nos ha ido bien los últimos años y esperamos que en esta ocasión puedan acompañarnos también. Tendrán un programa político-cultural, la presentación de las chicas drags y demás actos artísticos como performance, canto y danza, de 3 a 4.30 de la tarde frente al MUSAC, en el que también harán un pronunciamiento a propósito de la lucha por los derechos de la comunidad. Tenemos una deuda pendiente a nivel estatal respecto al reconocimiento de la ley de identidad de género. También lo que acaba de aplicarse a nivel federal, que son la ley contra los ECOSIG, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y identidad de género. Chiapas tampoco ha hablado del tema desde que salió, desde el 2020. Y algo muy importante que queremos dar a conocer es que, finalmente, siendo una ciudad muy turística, todavía hay un tema bastante violento hacia nuestra población. En diferentes espacios laborales hay discriminación por expresión de género, por identidad. Y al final del día es algo que tenemos que dar cuenta, porque no podemos romantizar una ciudad, un pueblo mágico, como se asume, si no hay un respeto mutuo entre la misma sociedad. Aseguran que falta mucha sensibilización de las instituciones públicas y en la atención gubernamental. Desafortunadamente, el tema de la falta de cultura de la denuncia en Chiapas es algo muy poco. Y eso da cuenta a que Derechos Humanos o CONAPRED no tenga como cifras y todo sea como, bueno, aquí no hay violencia. Entonces, es algo que no podemos encontrar como tal en cifras. Las personas LGBT a veces no acudimos a estas instituciones porque, además, son muy violentas también. Se mofan y se burlan de la identidad y no nos toman muchas veces en serio o quedar chivado. De ahí, la importancia de esta conmemoración tan importante para la comunidad. Más que visibilidad, precisan que este es un manifiesto político-cultural. Entonces, salir a las calles para nosotros es un acto de resistencia en el que vamos a reclamar el derecho a que nos vean, a que nos respeten y a que nos escuchen. Para Leda Chiapas, Carolina Castillo.